hola buenas pues aquí estamos en otro nuevo vídeo ya hace tiempo que no grabo aunque los haya repartido en el tiempo los vídeos haya generado dos o tres y luego metí una semanilla sin grabar lo único estoy un poco estipadillo así que lo mismo la voz si ya de por si es bastante mala pues soy un poquito peor pero bueno vamos a seguir viendo la barrita lateral esta que tenemos izquierda he puesto una foto distinta para variar ya está en captura y exportada a ti y vamos a ir viendo el tampón de clonar lo mismo el pincel de deshacer también y continuamos con esta parte pincel de desenfoque lo vamos a hacer así grande con el espacio movemos acordaros y como veis cuando lo puedo encima la piedra desenfoca muy sencillo y lo tengo a tope puesto para que se note y como veis el efecto es simplemente que se enfoca hay algo cambiado de las pruebas que está haciendo antes la piedra que se mueve en el fondo pero como algo secta afecta 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 ahí vamos cómo va pues ahí lo tenemos ya bien pues es muy sencillito para qué podría valer pues poniéndolo muy grande y desenfocando todo lo que ya está por ejemplo en un retrato desenfocando los bordes para darle más protagonismo a la cara o en un paisaje incluso una zona que cree que abarca desenfocada pero vamos los paisajes normalmente se busca la nitidez perfilado es lo inverso es como que perfilado donde lo podemos ver por ejemplo en estas piedritas incluso vemos que mete un poquito de ruido cuando lo paso por encima voy a perfilar estas piedritas que están aquí en el fondo y como vemos está metiendo ruido o sea tampoco es muy muy útil aquí veis el efecto ahora puesto aquí podemos ver ruidito y si lo quito desaparece el ruido pero se ve un pie más borroso así que comando acepta y vamos rápido que luego se hacen los vídeo emulados vale es una cosa eliminar esta capa que está cambiada y volver a duplicar la de fondo vale hemos visto este pincel mediano es como que si os fijáis quita detalle es como que se lleva todo al punto medio de posición lo o o hace como una media es con un desenfoque distinto quita mucho detalle por ejemplo ahí vemos estas grietas que hay en la piedra aquí lo paso y las ha quitado de una pasada por completo no le encuentro utilidad quizás para una cara quitar imperfecciones podría valer pero bueno ahora vamos a ver cosas mejores que esas así que comando z comando z ahí lo tenemos vale último pincel de difuminador esto es más de dibujo y esto simplemente que arrastra ahí lo hace feo si le pongo la fuerza 100 lo hace más feo para que podría valer esto así que se me ocurre a lo mejor para alguna foto de light painting podríamos hacer algún efecto estirarlo un poco pero bueno no no le veo utilidad así que hemos visto esas cuatro que no son muy útiles yo no las utilizo nunca y ahora vamos a un apartado que sí sí es muy importante pincel corrector es como el tampón de clonar básicamente por ejemplo quiero quitar esta piedra quiero quitar esta piedra pues con alternativa elijo el origen y la elimino y como veis eliminada perfecta tenemos opacidad flujo y dureza como siempre con un control alt y clic izquierdo podemos cambiar el tamaño y la dureza y pues es eso básicamente vamos antes y el después la pegó bastante bien no sé si usará algún tipo de inteligencia artificial o algo pero lo hace bastante bien para eliminar imperfecciones pues a lo mejor muchas cosas el tampón de clonar que os enseñé en un capítulo anterior es muy útil pero estos son como evoluciones de ese tampón de clonar la herramienta parche es como el lazo como vemos vamos haciendo el lacito y una vez que soltamos buscamos el origen y como veis comienzo a preliminar bastante bien vale para que puede valer pues para eliminar cosas con forma irregular bien pasamos al siguiente eliminar la opción de imperfecciones este está bien para las motas es como eliminar los de motas del airroom por ejemplo quiero quitar esta flor de aquí pues ajusto el tamaño pincho y al arrastrar selecciono sin soltar selecciono el origen y como veis es una forma bastante rápida buscas el sitio que quede bien por ejemplo esta piedra voy a seguir con ella pues puedo pinchar y ya seleccionando pues busco digo pues aquí queda mejor ahí igual tiene su dureza y todo ah no en este caso no tenemos dureza es suave por defecto pues nos fijamos la transición la hace un poco suavizada vale comando z z comando z comando z ya está todo lo que teníamos estas herramientas son muy útiles para limpiar la foto pincel de restauración este es como un pincel inteligente que va a tomar en cuenta lo de alrededor de hecho aquí lo puedo decir capa actual o capa actual inferior ¿por qué? porque ahora yo por ejemplo voy a eliminar cosas pero hay que hacer una capa separada por si acaso pues voy a la capa de píxeles y elijo que el origen sea la capa actual y la anterior entonces ahora marco lo que marca el rojo es lo que va a buscar como rellenar y voilà al soltar lo rellena es también bastante muy útil y muy rápido le vamos a quitar aquí ya ha fallado pues lógicamente cuando ya suelen cosar muy ahí lo ha hecho bien vamos a quitar por ejemplo esta flor bueno puede dar el pego lo hace bastante bien y al hacerlo en una capa nueva si nos fijamos en la capa nueva nada más que tiene las correcciones que he hecho entonces ahora podría si no me gustará borrar aquí una corrección o demás eliminar esta capa muy útiles todas estas son muy útiles eliminación de ojos rojos nunca la he utilizado pero básicamente sería lo vamos a hacer vamos a tardar poco ojo rojo uff tan grande pues imaginamos que esto es un ojito rojo vale pues ahora eliminación de ojos rojos tendría que irte aquí a hacer el cuadradito en el ojo y como vemos lo elimina yo había pensado utilizarlo en Flares pero como veis no no soluciona porque lo deja oscuro cambia la tonalidad también lo que te corrige es la saturación del rojo te lo elimina pero no te cambia la tonalidad ni la iguala entonces no vale para eliminar los Flares al final los elimino con la mayoría con las herramientas que hemos visto antes pero aquí podéis ver si hacéis retrato en alguno sale de ojos rojos por Flash que ya normalmente no sé si en las cámaras actualmente no hago fotos con Flash a lo mejor usando el integrado así que te salen ojos rojos pero hasta en los móviles ya hoy en día hace un pre-Flash que evita esto bien continuemos porque ahora son herramientas que vamos a pasar muy rápido por encima porque no son muy útiles la bruma es para hacer trazos si vamos haciendo clic nos hace un trazo poligonal pero si hago clic y sin soltar arrastro le puedo meter las curvas con nodos y esto es muy útil porque luego puede modificar uuuh comando Z para deshacer ahora podría coger la herramienta nodo y modificar estos nodos para ajustar la curva esto antes yo me acuerdo que he llegado a ver en tutoriales libros antiguamente en 2009 2010 que se usaba esto para hacer selecciones perfectas y me parece una auténtica locura menos mal que hoy en día tenemos las herramientas que hemos estado viendo de selección porque y de perfeccionar porque esto era una locura seleccionar por ejemplo algo un sujeto así era un terrible así que nada esto no le vamos a dar mucha importancia porque no es más para grafistas formas todas estas formas que queremos poner un corazón relleno en blanco trazo en rojo podemos elegir aquí el trazo sin trazo punteado o estilo de línea con textura que esa textura no lo voy a dar mucho por ejemplo queremos hacer uno en bueno vamos a hacer una cosa sencillita por ejemplo queremos meter una firma aquí dentro de un cuadrado semi-transparente pues como la herramienta rectángulo ahí tenemos el relleno lo hacemos en una nueva capa y lo colocamos ahora con el cursor podemos moverlo y podemos centrarlo en la imagen podemos ajustar el tamaño y ahora podríamos fácilmente como está en una capa nueva ponerlo en nuevo luz suave y bajar la opacidad y aquí podríamos añadir el texto por ejemplo que es la siguiente herramienta que vamos a ver de hecho lo vamos a dejar aquí y ahí tenemos el cuadradito y ahora podemos la siguiente herramienta hacemos herramienta texto artístico o marco de texto pues aquí ya me pillas texto artístico es lo que uso nuevamente para moverlo cuando ahora aquí para mover el cursor este es para corregir la escritura para volver a escribir o algo que hayamos escrito mal los tiradores normales y si nos ponemos en la línea azul ahí podemos moverlo lo centramos aquí y aquí y ahora lo ponemos aquí tenemos arriba todas las opciones que podemos cambiar el estilo de texto normal sin estilo todo esto el color importante y lo podemos poner por ejemplo ahora que está en una capa nueva en modo luz suave y como ven metí un H y ahí tenemos pues después hacer una firma prehecha y guardarla pero bueno normalmente se hace la firma ya logramos en una píldora rápida y y se puede hacer directamente que sea un pincel para darle un click y ya está puede que no grabe hoy ese vídeo vale pues ya hemos visto la herramienta texto texto había otra marco de texto mucho texto un tamaño muy pequeño voy a poner un blanco para verlo y pues al final sigue siendo un texto sale distinto alguna diferencia habrá pero bueno para poner un texto en la foto normalmente el copyright o algo vamos a utilizar estas sigamos eliminando la lupa la vimos y nos falta deformación de malla bien cuando lo marcamos tenemos aquí los tiradores y podemos coger y estirar esto para que es útil muchas veces cuando unimos panorámicas nos quedan cositas así pues aquí nos podría valer perfectamente coger el tirador siempre yo siempre tiro un poquito más no vamos a notar pérdida de calidad hombre tampoco vamos a tirarlo por aquí pero bueno mira se pueden conseguir efectos lo que pasa es que claro esto lo haces y como vamos a ver aquí se ve ya bueno no se ve ni más casi y bueno también tiene la otra opción de si está así como vemos aquí hay unos noditos que al ponernos encima en la línea sale como una rayita en cizá curvada o de los puntos podemos coger y rellenar así también es posible por ejemplo muchas veces en las panorámicas lo que nos pasa es que se nos queda algo así esto es bastante común que se quede algo así pues aquí simplemente sería coger de este levantar no levantarlo mucho y luego de este levantar y ya lo tenemos cubierto esa parte así que nada ya hemos terminado con esta barra vaya tela al final se ha hecho larga pero bueno yo creo que ha quedado todo más o menos explicado menos dos o tres cosas que no uso porque no conocía porque no uso hemos visto bastante así que vamos a dejar el vídeo por aquí para que no sea muy largo y en el próximo vídeo posiblemente veamos por ejemplo el panel capas que es muy importante lo hemos estado trabajando y no un poco por encima y ahí es la deformación que le hemos metido sin querer es muy importante cuando se trabaje con eso antes de que se me olvide con la deformación maya hacer un duplicado por si acaso la liamos no tiene que andar deshaciendo o posiblemente en la próxima tanda veremos todas estas herramientas de la derecha los ajustes y demás así que nada lo vamos a dejar por aquí un saludo y hasta el próximo vídeo